hola mundo del internet cómo están espero que bien espero que estén felices espero que tengan una buena salud mental y quería grabar uno de estos podcast que hacía de vez en cuando hace mucho que no es así ahí tiene un poco de tiempo entonces querían intentar hacer algo este esto es como dije un podcast entonces no lo ves en tu pantalla porque solamente va a haber una imagen estática este en la descripción voy a poner las estampas de tiempo para cada vez que cambia de tema pues que te brinques ahí y pues sí hoy quiero hablar de un tema interesante que me parece interesante por lo menos ahorita este voy a hacer una pequeña recomendación de la película que vi y voy a recomendar unos álbumes pero primero lo primero que es de lo que de verdad quiero hablar hoy son las nominaciones al oscar porque la lista de este año es más que interesante por decirlo de alguna manera aquí tengo las nominaciones de la mano así que creo que sería interesante que las vaya leyendo y tú voy haciendo otras comparaciones en tu mente y yo diga mi pequeña opinión sobre el tema entonces empecemos no mejores efectos especiales que es la que vamos a empezar está tan solo puede player one first man christopher robin y avengers infinity war que es la que tiene mejores efectos especiales entre las nominadas no tengo mucha idea de cuáles son los criterios que toman en cuenta al escoger a los mejores efectos especiales pero bueno como en cualquier categoría no pero de verdad estas fueron las mejores películas en cuestión de efectos especiales este año es decir suspiria tuvo buenos efectos especiales no porque no está nominada bueno supongo que tiene que ser bueno así me lo imagino tiene que ser un muy obvio el uso de efectos especiales en la película para que la consideren para nominarla pero no sé mejor montaje ya sé que es una categoría un poco rara este hoy que a la mayoría de la gente no le importa para mí me parece interesante mejor montaje está black lansman bohemian rhapsody la favorita green book y vice el montaje en la favorita está chido este está a veces es un poco distractivo pero está bien el de el gemian rhapsody supongo que está bien green book no la ha visto no ha visto vice y black lansman pues podría ser una opción interesante o sea es muy dinámica la película entonces podría ser pero bueno sigamos mejor diseño de vestuario la balada de buster scroggs está chida black panther la favorita el regreso de mary poppins y mary queen of scott esa película no tengo idea de cuál sea no sé supongo que black panther tuvo buen diseño de vestuario pero supongo que mi favorita entre las nominadas sería la balada de buster scroggs y la favorita tienen buen diseño de vestuario esas dos pero por todas las demás neta no sé estos fueron los mejores diseños de vestuarios de este año lo mismo donde está suspiria o sea el diseño de vestuario esa película estuvo muy chido porque no está ahí bueno avancemos mejor maquillaje tres nominadas border mary queen of scott y vice por lo que vi el maquillaje de vice no es el más chido del mundo por lo menos cuando vi a emmy adams no la reconocí pero o sea solo tres nominados este año y ninguno de los nominados así como que me haya volado a la mente en realidad bueno una interesante mejor fotografía hall war que la quiero ver pero no la he visto la voy a ver antes de los oscares la favorita never look away roma y a star is born la siguiente la cinematografía de roma menos de en menos este menos una escena que fue la escena donde el papá entra en el garage en el coche creo que la animación es un poco rara pero solo es esa escena creo que debería ganar la mejor fotografía eh este está muy chido tal vez la favorita estoy entre la favorita y roma están muy pegadas never look away no 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 tengo idea y call war pues se ve interesante y star is born no esa ni de sueño se compara la fotografía entre roma o la favorita o incluso call war por lo que he visto el trailer se ve interesante la fotografía avancemos mejor diseño de producción black panther la favorita first man first man la neta no se me antoja pero bueno el regreso de mary poppins no la vi y roma pues el diseño de producción en roma creo que ahí debería ganar porque algo en las películas de alfonso cuarón que siempre pasa es que las historias de los personajes se cuentan en cierta parte por el entorno y las escenas y el como se manejo todos los entornos en roma me parece muy interesante entonces y el nivel de coreografía está muy cabrón entonces yo digo que debería ganar roma me iba a pensar la vi pero como es musical me imagino que es como hay muchas piezas móviles y muchos sets y ese pedo entonces pues me imagino que puede estar nominado la favorita tiene un buen diseño de vistorio digo diseño de producción esto pendejo bueno pero aquí creo que debería ganar roma creo que es la aquí es mi favorita mejor edición de sonido aquí no tengo ni idea de ninguna de las dos así que me las voy a brincar de mejor edición de sonido y mejor sonido porque ahí la verdad no sé cómo se maneje y no sé muy bien cómo el criterio de un buen diseño de sonido y un mal diseño de sonido entonces mejor me lo brinco mejor canción original All the stars the black panther que es de las peores canciones que ha hecho Kendrick Lamar I'll Fight de RBG no tengo idea de que película es esa pero bueno The Place When Lost Is Go de el resto de May Poppins Shallow The A Star Is Born se me hace que va a ganar esa When A Cowboy Trace Is Born For Wings de la balada de Buster Scruggs es la creo que es creo que la de la balada de Buster Scruggs creo que es la canción que más me gusta de todas las de aquí pero me quedo como de que que verga estas fueron las mejores son las mejores canciones originales del año igual o sea siento que se están brincando películas ¿saben cuál es el problema? que la mayoría de las películas interesantes de este año o vinieron de círculos muy indie o vinieron de Netflix y de Amazon y las películas la ignoran bueno me brinco porque ya me estoy yendo a la verga mejor banda sonora Black Panther Black Clansman Black Clansman que tampoco y Vail Streetcultalk y Vail Streetcultalk perdón por mi pronunciación Isla de Perros y el resto de May Poppins la de Isla de Perros el soundtrack de Isla de Perros está muy verga si tuviera la decisión yo de qué película debería ganar yo digo que Isla de Perros pero es que neta el de Black Panther y Black Clansman no está que digamos así como ufff o sea está bien el de Black Clansman y el de Black Panther es una vacía y el de Mary Poppins no lo he oído y el de Vail Streetcultalk ni siquiera ha visto esa película entonces yo voy por Isla de Perros eh mejor cuatrometraje y mejor cuatrometraje animado nos lo vincamos nadie le importa y nadie las ve este documentales no he visto ninguno entonces pues tendría que brincármelos aunque oí que este Free Solo está interesante pero saben qué película está la película de que hizo este de Peter Jackson de la primera guerra mundial este año por lo que oí estaba muy chida entonces por qué no está nominada creo que porque fue el stream también bueno como sea avancemos mira una interesante mejor película mejor película de habla no inglesa Caparnam de Níbalo Cold War que la quiero ver eh Never Look Away que por lo que entiendo es como un Oscar bait pero quién sabe a lo mejor me equivoco Mambique Cosaco que quiero verla y Roma ya sabemos que voy a ir para Roma o sea si Roma no va a ganar la mejor película pero va a ganar la mejor película extranjera ya lo sabemos es como el premio de consolación de los directores extranjeros entonces aquí creo que va a ganar Roma pero voy a ver las películas antes de que sea la ceremonia a una muy buena mejor película de animación vean esto Los Increíbles 2 horrible Isla de Perros Marai no Marai que Mirai no Marai es de Mamoru Soda interesante eh Ralph Breaks de internet que es la peor película de Disney que he visto en mucho tiempo y Spiderman Un Nuevo Universo muy buena eh entre las que están nominadas estoy personalmente quisiera que ganara o Isla de Perros o la de Spiderman Un Nuevo Universo pero creo que va a ganar Los Increíbles 2 porque siempre la academia premia a Disney no importa si a Pixar o Disney siempre los premia ellos 2 entonces quisiera que ganara o Isla de Perros o la de Spiderman pero se me hace que va a ganar la de Los Increíbles avancemos mejor que un adaptado la balada de Buster Scruggs que me pareció muy interesante y muy divertida bueno los hermanos cogen siempre tienen un este un estilo muy interesante a la hora de escribir guiones y entonces que como te quejas de los hermanos cogen en cuestión de un guion Blank Linesman ahhh 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 supongo es que la pelicula no esta buena no esta muy buena pero tiene pasión y el guion no esta muy chido pero puede me pareceria interesante si ganara can you ever forgive me no es la pinche pelicula donde sale esta Melissa McCarty la gorda cuanto odio esa maldita bueno como sea y no la he visto y a star is born pues no se ojala que gane o la verdad de buster scroggs o black clansman black clansman serian las mas interesantes de las nominadas a mi parece mejor que una original la favorita espero que gane espero que gane la favorita first reform una pelicula muy buena eh no muchos hablaron de esa pelicula este año pero creo que es de las mejores debio estar nominada a mas cosas de hecho green book que es como de un negro y un tipo que su guarda espaldas y su amistad osea Oscar Bates viejo roma seria interesante si ganara y vice de adam mckay nooo me interesa vice en realidad de las nominadas me interesaria que ganara la favorita o porque seria bonito que haga una pelicula de este si no se olvide su nombre osea ooo como se llama este giorgos lantinos perdon sus peliculas son muy buenas entonces seria bonito ver una de sus peliculas que haya ganado o no se algo aunque sea entonces ojalá que gane la favorita aunque puede que gane roma eh o fir bueno fir la fuego no va a ganar pero ojalá que mejor actriz de reparto emmy adams en vice marina de tevira en roma que la verdad no me parece que debio estar nominada pero bueno regina king en if bale street could talk no la visto emma stone en la favorita podría ganar eh y rachel west en la favorita cualquiera de las dos eh las dos hicieron un muy buen trabajo en la favorita esta rachel west y emma stone deberían ganar cualquiera de las dos si neta si gana marina de tevira en roma me voy a matar wey pero bueno mejor actor de reparto maher shala ali de en green book adam driver en blank clansman sam elliot en star is born richard y granden can you ever forgive me y sam rockwell en vice no me interesa ningun es triste pero no me interesa ninguno de los nominados el mejor actor de reparto supongo que sam rockwell porque me cae bien osea no he visto ningun bueno black clansman si pero adam driver no me volo osea la unica pelicula bueno de ese lado de driver la verdad ninguno de los demás actores me interesa entonces me cae bien a lo mejor a sam rockwell tambien que chido pero no me interesa ningunas opciones mejor actriz yaliz aparece en roma glenn cluz en la buena esposa olivia colman en la favorita lady gaga en star is born y melissa mccary can you ever forgive me fuck you melissa mccary bueno ojale que gane yaliz aparece me parece que es un papel muy interesante muy fuerte y muy buen actuado y no es por por querer ser políticamente correcto y esas mierdas wey de verdad es un buen trabajo la chava me caga todo lo que hay alrededor de ella wey osea de osea y representacion en hollywood y esas mamadas osea eso no me interesa pero es un buen trabajo y deberia ganarse el oscar y olivia colman tambien hizo un muy buen trabajo en la favorita entre ellas dos si ganara en el willy 2 seria muy feliz mejor actor christian belen vice bradley cooper en star is born william de forn eternities gate si eso no lo he visto pero quiero verlo rami malik en bohemian rhapsody y vigo mortisen en green book no me interesa ninguna de estas actuaciones es muy triste osea todavía el año pasado había mas variedad en el o había mas competencia en mi parecer en la categoría de actuaciones todos habíamos tenido pasado que iba a ganar este de garry ottman pero por lo menos había mas y mas sentimiento de competencia este año no hay nada wey solamente se lo diria que se lo dieron a rami malik porque me gusta mucho mr robot pero en my heroine rhapsody pues estuvo bien pero no me volo la mente entonces denselo a rami malik mejor director spike lee por black linesman a lo mejor se lo dan porque spike lee ha hecho muy buenas películas en los años y a veces la academia como que dice mira es por tu esfuerzo fue como con leonardo dicaprio o con este tipo que hizo la cinematografía de blade runner 2049 que no me acuerdo su nombre pero eso puede pasar eh powell pylokowski de core war perdón por romper su nombre pero los nombres extranjeros no son mis fuertes quiero hablar de core war jorgos lantimos por la favorita ojalá que gane jorgos lantimos porque osea los oscares ya son un chiste por si entonces si ganan la favorita por lo menos jorgos te dieron la mejor carrera en hollywood pero como sea ojalá que ganen pero alfonso cuanón en roma él llegue en un oscar entonces yo digo que mejor se lo den a jorgos o a la mckin por vice no no creo que vice no no se lo merece entonces de mejor director ojalá que gane jorgos lantimos porque sería chido para él ahora la grande mejor película black panther que verga hace black panther nominada a mejor película neta ni siquiera en cuestión de películas de superhéroes este año fue la mejor infinity war fue mejor y no me gustó mucho de por sí pero si van a nominar una película de superhéroes nominen una chida no por el puto mensaje de inclusión o de representación que tiene eso vale verga la película no es buena este black clansman tiene pasión pero no es la mejor película del mundo bohemian rhapsody está nominado garham key fue el productor al director porque según yo fue este el tipo de x-men que es un violador no pero ni modo que se lo dan a él claro la favorita green book roma a star is born y vice pues supongo que roma y la favorita lo ha ganado en la favorita estoy casi seguro de ello si gana no se vice o a star is born me voy a matar si gana black panther ya sería un puto chiste o sea ya no me quería nada de la academia ya sería como de bueno fue respetable mientras duro pero verga wey o sea hasta el año pasado que fue la ceremonia una pinche basura wey una pinche mierda de representación y políticamente correctes wey por lo menos el año pasado miren la lista de mejor película del año pasado fue la forma del agua copy by your name the dark as a was donkerk get out lady bear phantom thread the post three people of the living missouri por lo menos una dos tres cuatro cinco seis siete de las nominadas son películas interesantes este año hubo dos que de verdad son interesantes o sea este año neta muchas películas que ni siquiera estuvieron nominadas o sea ya me repetí muchas veces pero suspiria his reform nine crees la película de este bob borham de siento que debió haber estado nominada para algo pero eso demuestra que el hollywood este moderno está valiendo verga y las cosas chidas que se van al o al terreno medio que es medio hollywood medio indie o a las plataformas así que bueno qué buen chiste son estos oscares no ok cambiando un tema más alegre o por menos algo que no me enoja este voy a hablar de una película que vi recientemente que pues me pareció por lo menos interesante este la vi en realidad porque estaba preparándome para ver la nueva película del director la de climax obviamente tenía que ver su película más famosa que es enter the void ya he visto irreversible antes pero me pareció demasiado enferma y perturbadora para mi gusto enter the void es una película interesante la historia la historia trata de un chico que se llama oscar que vive en tokio este que vende drogas y pues como lo explico va a venderle drogas a un chico con un amigo suyo que le habla de un viaje astral en el libro tibetano de los muertos dos veces se llama que cuando mueres básicamente haces el último viaje este ácido de tu vida y pues el chico se muere eso pasa en los primeros como media hora de la película entonces no se espalda se muere y pues el resto de la película es como un viaje creo que nunca he tomado drogas pero si las hubiera tomado creo que esta sería la película que más acercaría a la experiencia la película es lenta y lo es mucho dura como dos horas y media y el corte este original creo que dura casi dos o tres digo casi dura tres y pues es una película muy rara para empezar el guion no es la cosa más interesante del mundo pero lo que importa en esta película no es exactamente el guion sino la presentación de esta por ejemplo al principio de la película cuando este Oscar toma ehh... DMT este los efectos que usan para las alucinaciones son bastante interesantes o sea nunca había visto una película que se preocupara tanto para intentar mostrar los efectos alucinógenos de una droga y este tengo abierta la página de Wikipedia aquí el presupuesto de la película eran 12.4 millones de euros y solo este recaudó 1.5 millones o sea fue un fracaso en taquilla por decir menos ah para lo que iba la película es una de las películas mejor filmadas que he visto hay unos planos de verdad de la película que no sé cómo rayos le hizo a Gaspar 9 para hacerlo supongo que con unos efectos digitales pero incluso para este el 2009 creo que eso era muy difícil de lograr por ejemplo cuando o sea al principio de la película cuando estamos siguiendo a Oscar este de una forma como billorista este ahí estoy entiendo más o menos como rayos hicieron este las grabaciones porque es muy como Gorillacan o sea vas detrás del personaje pero cuando Oscar muere y su arma sale de su cuerpo y como que va vagando por la ciudad y se mete por paredes y y entra cuerpos y es muy sorprendente lo bien que está hecho a veces puedes notar unos cortes por ejemplo cuando cruzan de pared en pared pues dices bueno se lo hicieron con efectos especiales pero por lo general este hacen un muy buen truco de que se sienta como un verdadero flow la película y y si básicamente eso es lo mejor de la película porque otro problema un problema grande que tengo con ella es que la estructura es un poco pesada o sea la primera hora está chida no porque en la primera media hora te presentan la idea de la película este pasan los eventos o sea se muere Oscar y su arma sale su cuerpo y como que repasan parte de su vida y pues ya tiene su contexto el problema es que la película después de un punto se ve un poco reiterativa y no me refiero a que trata los temas demasiado a veces sino que literalmente llega un momento a la mitad de la película en que la película como que hace un loop y regresa al principio de la película o repasan algunas escenas supongo que es más para supongo que es lo mismo de que quieren como que tengas la experiencia de un viaje pero siendo honesto parece reiterativo y este cierto punto estúpido y solamente un pequeño detalle que no me gustó de este el guion que digo que el guion no es tan importante pero hay una cosita que me pareció molesta este en uno de los flashbacks este los papás de Oscar y su hermana que su hermana también tiene una parte importante en la película es una cosa muy drogada va manejando este en un pues en su carro y pues todo está muy feliz y tranquilo y de repente chocan contra un camión y se mueren los padres pero pasa de una manera tan random y sin prepararte para nada que es como yo me reí cuando vi la escena porque me quedé de que que rayas es esto pero y esa escena la pasan dos veces supongo que es para reiterar de oh es que Oscar y su hermana solo tienen el uno al otro y es muy triste que se hayan separado y este Oscar acaba de juntar para que su hermana se venga a Tokio y pues ahora que Oscar se murió pues es muy triste y pues eso pero me parece muy estúpido en realidad como dije una película un poco ehh ehh larga pesada es muy pesada y el guión no es lo que importa es la presentación y el soundtrack también está muy chido es que este creo que hay un poco de Coil y de Trouble Whistle y me gusta mucho Coil y Trouble Whistle y hay como electrónica acá como experimental chidona tengo que escuchar con más detenimiento el soundtrack y pues sí los efectos muy chidos las interpretaciones también están muy chidas en especial de la hermana se llama Paz de la Huerta la actriz no me acuerdo como se llama en la película pero se llama ella la vida real está muy chida este cinematografía muy interesante y no puedo esperar a ver clímax porque siento que me va a terminar gustando más que esta así que pues es una película muy interesante la recomiendo y ya que estamos hablando de recomendaciones pues voy a recomendar un par de discos bueno pues primero empecemos con una banda muy bonita muy apreciada en las tierras del Tio Sam pero no muy conocida acá en Latinoamérica se llama Wheel to Spiel tienen tres discos muy buenos pero voy a empezar como el primer disco que empezó su trilogía maestra por así decirlo se llama There's Nothing Wrong With Love es del 94 y pues es una pasada tienen una extraña mezcla bueno no pienso que extraña tienen como un poco de un poquito de psicodelia un poquito de post hardcore y todo lo mezclan con una buena dosis de power pop y hacen un disco muy bonito, muy divertido y en cierto punto agridulce hay canciones de verdad este pues graciosas en el disco como In The Morning o Vicky Diaper que son como en cierto punto algo irónico el mensaje que quieren dar en el en las letras o la última canción el disco que se supone que es un preview de su siguiente álbum que es como una especie de popurrí de canciones que una burla al pop punk y al hardcore y a todos los géneros primos del indie en esa época y pues bueno a pesar de que hay momentos en el disco que son chistosillos y que están chidos lo que de verdad hace este disco es especial y lo que haría Build a Spiel especial con el tiempo son los tracks más íntimos y más este personales del álbum por ejemplo Car es una canción que en solo 2 minutos con 50 segundos evoca muchas cosas es como leer el diario de un adolescente y ver lo que está pensando es algo que Build a Spiel hizo muy bien este expresar esos sentimientos este de la pubertad y de la adolescencia y plasmarlos en canciones y Car es uno de esos mejores ejemplos este hay unas dos canciones que es la octava y la novena del disco que se tienen que escuchar juntas a mi parecer que son Twin Falls y Some Twin Falls es una canción que sirve más bien como la introducción de Some pero es una canción que en sí solita es muy bonita igual no sé si venga de la parte del compositor principal de la banda que es vocalista o si lo leyeron en algún lado de dónde sacaron la historia pero es una historia muy bonita y representa hay una línea en la canción que dice este i touch her thumb and she knew it was me que es un juego que hace referencia a un juego que juegan en las escuelas americanas de dos niños este los niños encima de sus escritorios este pues tienen la cara y abajo de ellos ponen sus manos y tienen que adivinar quién tocó su mano y es una línea muy abocadora y muy bonita de cómo siente el amor infantil básicamente Twin Falls es la historia de una chica que vivía en Twin Falls Idaho y que pues ahí vive toda su vida y como el chico pues que le gustaba a esa chica o por lo menos que le interesaba a esa chica pues se va de Idaho o sea esa canción es muy bonita y cuando la línea final dice este lo último que supe de ella es que tuvo gemelos o tal vez trillizos y aunque nunca los vi eso no me molesta y explota en some que es como una creo que es la pieza más épica y más moda es maucera en el mejor sentido del álbum es de verdad de los momentos más bonitos del álbum y después sirven con una canción que también me encanta del disco que es Dystopia Dream Girl que ya se es como un coqueteo más powerpop pero New Wave 0 del el approach que estaba teniendo el álbum y pues este igual es una canción súper pegajosa súper energética y súper divertida y tienen una sensación que a pesar de que tienen unos momentos verdaderamente graciosas como cuando dice que se pasa por ese su padrastro se parece David Bowie pero David Bowie es Google y su papá no bueno su padrastro este al fin de la canción sigue teniendo un sentimiento como melancólico y este agridulce ya sé que dije muchas veces agridulce de este álbum pero es que ese es el sentimiento que tiene es un disco divertido este energético pero agridulce así que si tienes tiempo escúchalo y tal vez luego hable de sus demás discos porque son a partir de este disco hasta el Keep It Life Secret no hay falla en ninguno de ellos y el ser el de en medio, el de en medio es mi disco favorito de Build The School pero por lo mientras dejamos en este escuchen las canciones que recomiendo son In The Morning, Reasons, Car, Twin Falls, Zone y Distopian Dream Girl así que escúchalo bueno ahora que hablamos de Power Pop vamos a cambiar un poco de género ahora les voy a recomendar un álbum de 1981 de los Launch Lizards los Launch Lizards son una banda muy interesante ellos salieron de la escena del No Wave que es como una especie de antítesis del movimiento New Wave que se desarrolla en Nueva York bandas como Swans, Sonic Youth, Teenage Jesus and the Jerks Lidia Launch todos ellos son parte de la escena pero la escena no solamente se limitaba a ellos como de este rock pesado y experimental no también había artistas interesantes no solamente músicos sino artistas visuales y escritores adentro del movimiento este el caso más claro de compositores clásicos en el movimiento era Glen Branca pero vamos a hablar de un caso un poco diferente que son los Launch Lizards que era la única banda de este jazz del colectivo por así decirlo que más el colectivo era como una etiqueta de un periodo musical pero X su debut, el Launch Lizards es una obra expansiva de como debes ver el jazz antes de este yo vi el jazz como una serie de melodías que se repetían y se repetían y los músicos hacían improvisaciones para cambiar un poco el sabor de dicha melodía pero los Launch Lizards me hicieron cambiar un poco la perspectiva porque me di cuenta que no es exactamente eso sino más bien tomar una idea tener muy buena este concepción de lo que quieres hacer con el tema y explotarlo y a darle la mayor cantidad de vertientes que puedes hacer o sea o sea canciones como este como balada o incident in south street o fatty waltz o i remember cony island son muy interesantes y el sonido de la batería en este álbum es de los mejores que he oído en toda mi vida así debería sonar la batería en cualquier disco energética fuerte clara es muy buena y pues el la química musical que tienen los músicos en este álbum es muy buena en especial para un disco de jazz de este periodo este se notan las influencias más locas de jazz en este álbum y lo digo de una buena manera se siente a pesar de que es disonante puede seguir teniendo ritmo y puede seguir la melodía de las canciones este es este ansioso y nocturno como la mayoría de jazz y pues es muy avant-garde por así decirlo pero si quieres adentrarte a este mundo de jazz más experimental más este lo que yo recomiendo mucho este disco es difícil expresar con palabras exactamente como se siente este álbum pero es muy bueno y lo recomiendo de hecho no era la única banda del colectivo del no way por lo menos este John Song creo que era de la misma época y era en Nueva York entonces creo que también como que quedaría ahí pero bueno ellos son como oficialmente considerados no way entonces pues lo recomiendo mucho las canciones que recomendaría serían Incident South Street, Ballad, Conquest of War y I Remember I Remember Corny Island un disco muy interesante y un buen disco de jazz así que escuchen y para terminar con las recomendaciones de álbumes voy a hablar de un disco muy bueno muy especial y súper influyente de buena y mala forma en cierto sentido Dary de Sony Day Real Estate es como debería sonar el emo y no me digan que todo el emo es malo porque este disco de malo lo único que tiene es que dura muy poquito es hay una extraña este misconcepción de lo que el emo es todo gracias a bandas como Bullet No Way Valentine y este My Chemical Romance y esas bandas como de la segunda ola o Jimmy Eat World que es como más popero más energético con más orientación al consumo de las masas que tampoco es que lo odie pero no es lo que para mí es emo y la escena del Midwest es la que es más interesante y todo todo fue encendido gracias a Sony Day Real Estate este disco es poético melancólico súper melódico súper pegajoso y súper bien escrito este lo único que considería una cosa mala del álbum es que la segunda mitad del disco no es tan potente como la primera pero vaya o sea solamente con las primeras con las primeras canciones tienes para el álbum o sea Seven, Circles, Song of Angels, Round y 47 son de las mejores canciones de rock alternativo de los 90 así de bueno es el álbum y aparte la voz de este Jeremy Egney creo que es el tipo que entró en este álbum o sea antes de esto eran una banda más como de hardcore este de post hardcore hecha y derecha pero con la voz de este tipo y con sus letras se volvieron algo mucho más este melódico y este poético y a pesar de que digo que es un disco pues básicamente algo triste y este poético las canciones siguen siendo muy pegajosas y la interpretación de este Jeremy Egney que es muy energética y muy pasional y aparte este las este la interpretación de cada uno es súper súper este tight man o sea es súper dura y derecha y pas y pasional hay gente que dice que este disco es depresivo pero la verdad yo no lo encuentro así es un disco melancólico y tal vez agridulce pero triste no lo es es fuerte es pesado y es como me gusta así es como debería sonar todo el emo y hey si pensabas que todo el emo era como voy a poner un guante este y voy a pintarme los ojos de negro y voy a dejarme mi fleco eso solamente es una imagen que te vendieron después el emo original este que empezó con el este creo que es la banda que empezó el emo bueno luego investigaremos de esto pero este es el emo de verdad o sea no caras bonitas este no moda estúpida sino música melancólica agridulce pasional introspectiva así que escúchate de álbum es muy muy bueno como todos los que recomiendo aquí y bueno creo que eso es todo por esta ocasión ya recomendé tres álbumes hablé del tema que quería hablar y recomiendo una película entonces si quieres escuchar alguno de los discos que recomendé pues me dices que te pareció y pues podemos discutir este si las influencias te presion chidas y podemos recomendar discos aquí y si quieres recomendar un disco para que lo escuche o para que hablemos de él puedes comentarlo aquí también una película o un tema como ustedes prefieran así que gracias por escuchar buenas tardes días noches y un beso mb chau 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 chau